De acuerdo con las autoridades públicas, concretamente el gobernador del Cesar y el alcalde de Valledupar y oído el parecer del Consejo de Consultores, en forma unánime hemos tomado una serie de decisiones que se aplicarán a partir de mañana sábado en toda la diócesis de Valledupar. La primera decisión es clausurar las celebraciones de la Eucaristía a partir de mañana hasta el momento en que se indicará. Esto con el fin de evitar la reunión masiva, así sea de 20, 30, 40 o 50 personas. Vemos que por responsabilidad y por amor, porque este momento lo tenemos que vivir con nuestros valores fundamentales, amor y responsabilidad. Por amor a nuestro pueblo, que puede contagiarse en un momento dado, por amor también a nosotros mismos y por caridad para con todos. Pero al mismo tiempo con ese gran sentido de responsabilidad. Va a ser algo duro estar privado de la Eucaristía, pero también puede ser una ocasión de gracia, porque podemos extrañar ese don maravilloso que hemos tenido de congregarnos para celebrar libremente la Eucaristía. Hay que vivir eso con esa espiritualidad del exilio, cuando el pueblo de Israel estuvo muchos años privado del Templo de Jerusalén, del culto, y tuvo que subsistir y fortalecer otras expresiones de fe. Por eso es una invitación también a los sacerdotes a buscar creativamente la forma de estar cerca de sus fieles. Cada uno debe continuar celebrando diariamente la Eucaristía, aunque sea solo, si es necesario. Pero también buscar la forma de transmitirlo a través de las redes sociales, donde se pueda, a través de la radio, para que el mayor número de fieles de su parroquia pueda continuar teniendo el don de la Eucaristía. Se les invitará a distribuir entre los fieles la comunión espiritual, para que en el momento en que el sacerdote comulga, también los fieles puedan hacer su comunión espiritual y unirse de esa manera a sus presbíteros. Durante este tiempo, que repito, todavía no sabemos cuál será la duración, estamos también invitados, todos, fundamentalmente, a vivir una gran responsabilidad con las personas que tratemos, con los sitios a los que vayamos. El aislamiento social se dice que es la forma principal para la contención del virus. Es decir, no salir de la casa por un aislamiento social libre, voluntario, todavía no hay ninguna ley al respecto. No salir de la casa, sino en la medida en que sea estrictamente necesario. Porque el virus está en cualquier parte.